Vamos a preguntar a Damián Arabia, que es candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, en, obviamente, el esquema político de Patricia Bullrich, una de las personas más cercanas que tiene hace muchos años la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio. Damián, buen día, buenas tardes, gracias por el contacto. Buen día, Iván, ¿cómo andas? Gracias a vos. Muy bien, acá evaluando, especulando, en realidad, qué fueron las reacciones después de las declaraciones de López, que ahora te quiero preguntar sobre eso, obviamente, pero en este programa, es decir, la señalización fundamentalmente, o haber dirigido la carta, el comunicado a Rodríguez Larreta, ¿cuál fue la motivación, o mejor dicho, cuál fue el motivo por el cual tomaron esa decisión, por ejemplo? Mira, yo creo que más allá de las declaraciones de López, que, digamos, no quisiera yo tomarlas como una cuestión aislada, lo que creo que acá hay es una discusión de cómo se da esta competencia dentro del marco institucional y democrático de Juntos por el Cambio. Es decir, acá hay que recordar que lo que viene el 13 de agosto y eso es un apaso. Y en ese apaso, naturalmente existe la competencia, pero esa competencia tiene reglas, porque en definitiva, y por dar un caso concreto, que es el mío como precandidato a diputado nacional, las listas luego van a quedar integradas. Es decir, el 14 de agosto vamos a tener que trabajar todos juntos. Entonces, yo no quisiera hablar sobre lo de López en particular, sino que quisiera entender un poco más generalmente o, si se quiere, sistemáticamente, que están las declaraciones de López, están las declaraciones de Ticheto, están las declaraciones de Carrioba. Es decir, cuando vos tenés uno solo, es un caso, cuando tenés dos, es coincidencia, cuando tenés tres, es un patrón. Entonces, cuando de pronto dirigentes asociados a Rodríguez Larreta salen a cruzarnos de manera que no tiene que ver con la competencia de un apaso, sino que más bien se parecen a declaraciones que podría ser el kirchnerismo o el propio candidato Sergio Massa, bueno, nosotros le decimos a Rodríguez Larreta, en vez de mandarnos soldaditos a pegarnos, hacer lo que hacemos nosotros, que es enfocarnos en nuestra propuesta, enfocarnos en nuestra propuesta. Bueno, ¿cuáles son nuestras virtudes? ¿Cuáles son las virtudes de Patricia? El carácter, la autenticidad, la fuerza, la convicción, la decisión y la capacidad que va a tener que llevar adelante los cambios que creemos que la Argentina necesita. Bueno, nosotros hablamos de eso, no hablamos de Rodríguez Larreta. Entonces, lo que le pedimos a Rodríguez Larreta es que se comporte en el marco de lo que es un apaso, una competencia de un apaso. Y luego, le quedaremos en fija. Damián, cuando vos planteas esto, yo te puedo decir, es cierto que, digamos, si me corporizara a Rodríguez Larreta, yo diría, mira, Rodríguez Larreta en ningún momento se manifestó él, en términos agresivos o descalificatorios con Bullrich, sí gente de su espacio. Como podría decir también que Bullrich, no recuerdo ahora, tuvo sí alguna palabra, subida de tono sobre el jefe de gobierno, pero sobre todo gente de su espacio, del espacio de ustedes, ha tenido declaraciones muy fuertes en contra del jefe de gobierno o sobre política pública, digamos, del jefe de gobierno. ¿Vos no creés que el seteo de declaraciones por ahí abajo del cinturón fue por el tono de campaña de ustedes o no? ¿O no lo ves de esa manera? No, porque nosotros estamos enfocados en nuestras propuestas. Es decir, cuando hay una interpretación de que sobre la propuesta nuestra es una crítica implícita a un otro, bueno, eso es una interpretación. Digo, si yo digo que voy a terminar con los piquetes y que tengo una decisión y una determinación para terminar con los piquetes, como ya lo hicimos, porque acá hay que recordar que Patricia Bullrich fue ministra de Ciudad de la Nación y durante el 2015 y el 2019 terminó con los piquetes en las arterias federales, en los accesos federales, que son los que les corresponden al Ministerio de Ciudad de la Nación. Es decir, no es que a nosotros hoy se nos ocurre discutir los piquetes. Nosotros estamos plantados sobre la necesidad de terminar con los piquetes desde hace 10 años, por lo menos, que lo venimos planteando. Entonces, y lo llevamos adelante en la gestión. Entonces, cuando la interpretación es, bueno, Bullrich, no sé, criticó a Rodríguez Garreta por los piquetes, no. Nosotros tenemos nuestra postura, nuestra política pública, nuestra decisión, nuestra determinación. Entonces, que por supuesto es distinta. Por eso nos presentamos en una paso, porque si pensáramos todo lo mismo, no nos presentaríamos en una paso. Nosotros nos presentamos en una paso porque tenemos diferencias, tenemos propuestas, tenemos, sobre todo, esto que empezaba a comienzar el programa, digamos, tenemos un carácter, tenemos una forma de llevar adelante los cambios que creemos que es la necesaria en este momento de la Argentina. Porque, y permítime introducirte una idea, cuando vos tenés un tiempo más o menos normal, las sociedades pueden elegir a administradores la cosa pública, pero la Argentina no está en un momento normal. Está en un momento de una crisis casi, te diría, existencial. Digo, por poder mirar cualquier encuesta de jóvenes, el 80% se quiere ir del país porque siente que no hay oportunidades, que no tiene posibilidades de progreso. Entonces, en ese momento, vos no necesitas un administrador de la cosa pública, vos necesitas un liderazgo. Y Patricia, desde nuestro punto de vista, es ese liderazgo. Bueno, Damián, ¿ves series vos? ¿Perdona? ¿Series? ¿Ves series? Sí, por supuesto. Sí. Obviamente. Te pregunto porque la, digamos, la evocación de López fue sobre series. Dijo, el gobierno de Milley, como la segunda temporada del Reino, el gobierno de Bullrich, como la serie de 2001. Me queda, digamos, la pregunta obvia, que decirte, ¿qué series sería el gobierno de Rodríguez Larreta? Digamos, si se te ocurre alguna. Yo no lo voy a caracterizar a Rodríguez Larreta en esos términos, porque sería lo contrario a lo que le estoy pidiendo que no haga a López, a Pichetto, a Carrió y al propio Rodríguez Larreta. No lo voy a caracterizar. La caracterización la tendrá que hacer la sociedad el 13 de agosto, cuando vas a votar. Yo me quiero enfocar sobre nosotros, sobre nuestras ideas, sobre nuestra fuerza, sobre nuestra decisión y nuestra determinación. Lo único que le contestaría ahí es, nosotros ya fuimos Ministerio de Seguridad de la Nación, ya tuvimos una gestión exitosa al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación, entonces cualquier planteo que vaya en la línea de decir que no vamos a poder, que nos van a frenar, que va a ser violento, que no sé qué, bueno, eso es lo que le diría a los argentinos, es no miren lo que les dicen que vamos a hacer, miren lo que hicimos. Ahora, ¿cómo se explica que, porque me acordaba que uno de los enojos de Bullrich en campaña fue sobre la incorporación de Florencia Arieto al equipo de Santilli, digamos, y recuerdo que más o menos en esa época, vos corregime si me estoy equivocando la temporalidad, Arieto dijo, básicamente hizo una crítica similar, digamos, esta hipótesis de que lo de Bullrich es narrativo, pero que a la hora de la gestión, a la hora de la ejecución, por ejemplo dijo, los dos desalojos que hizo terminaron con muertos, porque dobla todas las curvas a 180, palabras más, palabras menos, es lo que dijo una persona que estuvo muy cerca de Patricia Bullrich, si mal no recuerdo también, en la gestión en el Ministerio de Seguridad. ¿Por qué ocurre eso, bajo tu óptica? Bueno, a mí lo que me parece es esto que te menciono, es decir, se está entrando en un terreno propio, no de la competencia sana de una paso, sino que se entra en un terreno como si fuera el kirchnerismo, es decir, mandar a decir a gente que trabajó con vos, primero, digamos, robársela, si así querés, para plantearlo en algunos términos. ¿Pero por qué robársela? Perdón la interrupción. No, robártela porque todos sabemos en qué condiciones era eso, digamos, no es que de pronto de la noche a la mañana, bueno, el otro día veía el show de Tarico, el programa del imitador, veía la máquina de convertir halcones en palomas. ¿Y cuál era la máquina? No lo vi, perdóname. Bueno, me hacía reír, viste, decía, planteaba, bueno, te muestro una subsecretaría y de pronto se te achican las alitas y empezás a hacer gru, gru, gru y sale una paloma. Bueno, digo, me parece que hay varios dirigentes que han demostrado en estos últimos tiempos que sus convicciones no eran tales. Bueno, está bien, tendrán sus motivos. ¿Lo decís por alguien más que Arieto o lo individualizás solo en ella? No, no, lo que digo es, creo que hay formas de construcción política que independientemente de la PASO y que pasada la PASO, vamos a tener que discutir, porque si no es una degradación del sistema político argentino muy fuerte, muy fuerte, como si cualquier cosa se pudiera hacer, como si todo se comprara y se vendiera. Y yo, digamos, hoy me toca cumplir años y tengo muchos años de militancia política y quizás me siento medio activo, pero soy de los que sigue pensando que las ideas y las convicciones no se venden. Primero, feliz cumpleaños. ¿Cuántos? Bueno, muchas gracias, 32, 32. ¿32? 32. ¿Pero qué tenías? ¿14 cuando empezaste a lograr con...? 15, 15 años, 15 años. Ah, yo le dije... Así que tengo más años de militancia política, más de la mitad de mi vida me lo pasé militando en política. Y siempre, perdóname, perdóname, porque hace 15 años no existía el partido de Patricia Bullrich, digamos. El partido de ella, sí. El partido, sí, tenés razón, que era... Claro, ella tenía un partido que se llamaba Unión por la Libertad. Unión por la Libertad, exactamente. Pero, ¿vos estabas con ella ahí? ¿Empezaste ahí? Yo empecé militando en Unión Pro. En Unión Pro, ¿te acordás aquello que fue...? De Narváez, ¿no? De Narváez Macri. El Acuerdo 2009. Había. Sí, estaba también el GAPU, que era el Grupo de Acción Política por la Unidad, que estaba Eduardo Amadeo, Oscar Aguad, Silvana Yudici, bueno, un montón de dirigentes, Rogelio Frikerio y la propia Patricia. Un montón de dirigentes de mucho peso, bueno, con esto que te menciono, ¿no? Con muchas convicciones. Entonces, a mí me apena, digamos, ver que lo que estamos muchas veces mostrando es que en realidad, bueno, por un puestito hay gente que cambia de convicciones. La verdad que, no sé, te diría casi que me duele. Pero bueno, cada uno tendrá sus motivos y yo no quiero ahondar en eso. Lo que digo es, hay que tener reglas. Nosotros en el Ministerio de Seguridad demostramos que teníamos la capacidad de tener firmeza, firmeza, y que esa firmeza, lo que hacía, al contrario de lo que dicen, no es violencia, es frenar la violencia. Cuando vos tenés firmeza, cuando vos tenés claridad, mirá, te voy a dar un ejemplo. Cuando fue la reforma previsional, hubo dos días que se votó la reforma previsional, ¿te acordarás? Sí. Un jueves y un lunes. El jueves, que lo tuvimos nosotros a cargo, muy particularmente la Gendarmería Nacional, a cargo del Ministerio de Seguridad, del frente de Patricia Burrich, nosotros estuvimos firmes ese día porque había un intento de avance sobre el Congreso Nacional y que es el templo de la democracia y de las ideas de la República. Y estuvimos firmes. Y en esa firmeza no dejamos pasar a nadie, no dejamos que ocurrieran mayores incidentes, y, bueno, continuó la sesión adentro del Congreso que finalmente termina adentro del Congreso pasando ese acuerdo de internet. Pero, perdón, también te tengo que interrumpir ahí porque justamente fue un operativo que termina con enfrentamientos entre diputados nacionales y la Fuerza de Gendarmería y con la sesión suspendida. La verdad que no parece un operativo exitoso. No, termina la sesión suspendida por cuestiones del recinto, no por cuestiones de afuera. No, porque le están pegando a diputados nacionales y por eso el peronismo pidió suspenderla. No, no, no. No, no, no. Afuera la Gendarmería estaba cuidando al Congreso de la Nación y no hubo mayores incidentes. Y, en cambio, el día lunes, vos recordarás, hubo 14 toneladas de piedra que le tiraron... A nosotros, digamos, no tuvimos ese operativo a cargo, estuvo a cargo de la Ciudad de Buenos Aires, y termina el Congreso de la Nación con meteoritos de 14 toneladas de piedra, 81 policías internados, heridos, ni de manifestantes totalmente desbordados. ¿Te acordarás del famoso bordo del mortero? Entonces, la firmeza, la firmeza, esto es como, en cualquier delito, el Estado tiene la obligación de ser firme ante el delito, pero la firmeza es lo contrario a la violencia. Es exactamente lo contrario. Damián... La generación de la paz social. Damián, ¿cómo te va? Nico Fiorendino te saluda. Feliz cumpleaños, antes que nada. Quiero, en realidad, retomar sobre el principio una cosa que a mí me dejó pensando cuando leí la carta que firmaste vos y otro grupo de dirigentes y candidatos del universo de Patricia Burrich, que hablaban de que se estaba violando la sana competencia. ¿Por qué creían que, con esa declaración de López, se estaba violando la sana competencia? Y, por ejemplo, no hubo ninguna manifestación en el caso de Santa Fe, donde Carolina Lozada trataba a su rival en la PASO de tener vínculos con el narco y Patricia Burrich no solo no la condenó, sino que incluso la validó acompañándola en toda la campaña. No, nosotros, tanto Patricia como yo, cuando hubo alguna declaración, a nuestro entender, desmedida en la campaña de Santa Fe, nos pronunciamos públicamente, digamos, dijimos claramente que Santa Fe era una PASO y que íbamos a tener que estar todos juntos pasada la PASO. Inclusive el propio Maxi Puyaro, con quien además nosotros tenemos un vínculo muy grande, porque cuando nosotros estábamos en el Ministerio de Seguridad de la Nación, él era Ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, trabajamos mucho con él. A mí me han preguntado muchísimo antes de la PASO de Santa Fe, y yo, la verdad, dije, la verdad, es que tuvimos mucho vínculo, mucho trabajo, y fue un buen trabajo el que llevamos adelante. Bajamos la tasa de homicidio de todo el país, pero en Santa Fe especialmente, y en Rosario especialmente. Y el propio Maxi Puyaro dijo el lunes, el lunes posterior a la elección, que, bueno, que algunas declaraciones que se habían dicho, que supuestamente, que no sé qué, dijo, no, no, Carvino nunca me dijo eso. Sí hubo declaraciones un poco subida de tono, pero no me dijo eso que están diciendo. Y ahora, bueno, estamos todos juntos. Nosotros, y digo, son públicas, mi declaración, es la de Patricia, ambos, no solo marcamos un profundo respeto antes de la PASO por Maxi, a pesar de que creíamos que por ahí había otra mejor opción, sino que marcamos un claro límite sobre esta cuestión. Porque además, fíjate vos, en la elección de Santa Fe, justamente lo que les menciono del día después. Maxi Pujaro va a ser candidato a gobernador y yo estoy convencido que va a ser el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe con el que vamos a trabajar fuertemente a partir del día de diciembre. Pero también va a ser Hacking en Rosario el candidato que era nuestro candidato y en Santa Fe Capital también es nuestro candidato y en Rafaela también es nuestro candidato. Digo, el 70% del padrón de Santa Fe está en esos tres departamentos, en esas tres ciudades. Y quedaron los candidatos nuestros. Bueno, entonces ahora se integraron las listas. Hay que trabajar todos juntos. Eso es lo que yo menciono, ¿no? ¿Por qué hay que mantenerse dentro de los límites institucionales de una coalición y una PASO? Porque si no, bueno, que vayan a compartir por fuera de la PASO y se pasen al kirchnerismo. No sé. Eso te lo tengo que volver a preguntar porque hay evidentemente un ejercicio de autocontrol en la molestia que generaron las declaraciones de López pero no fue el único, ¿no? Es decir, Bullrich, no, Carrió había planteado algo en línea más a lo Carrió, digamos, por ahí de una manera más enérgica diciendo que un posible gobierno creo que era terminaba en represión y sangre, alguna cosa por el estilo. con condenados por delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, ¿por qué crees que gente que además fue fundadora de Juntos por el Cambio como es el caso de Carrió tiene esa percepción de ustedes, de Patricia, digamos, no de ustedes? Mira, yo la verdad que lo que hace la doctora Carrió hace muchos años que ya no lo entiendo, verdaderamente, te diga, no sé si la palabra es que me duele, pero creo que, no sé, se ha perdido en un camino que quizás en algún momento llegó adelante. yo el otro día la escuchaba hablando del Beto Grandoni que es el candidato que nosotros presentamos al Parlasur y ella tiene que enfrentarlo, digamos, internamente porque compiten por el mismo puesto, la misma categoría y decía, bueno, ese señor mayor que está medio viejo, que no sé su nombre, Beto Grandoni es un tipo querido y amado por el pueblo argentino, un tipo que nos ha dado tantos años de su vida para el arte, para la cultura, para el cine argentino, todos nos acordamos de ese momento increíble en Esperando a la Carrota cuando dice tres empanadas, entonces, hablar así de una persona vuelva a lo mismo, no vale todo, no vale todo, bueno, nosotros, por eso, insisto, no es solo un caso ni tampoco es una coincidencia, acá hay un patrón, entonces, ante ese patrón y que nosotros veníamos como, bueno, resistiendo, dijimos, bueno, basta, basta, cortenla, porque hasta dónde van a llegar con esto. O sea, vos crees que está efectivamente Rodríguez Larreta atrás de esa concatenación de impugnaciones a Ulrich, digamos. Es que yo tengo que pensar, a ver, tengo dos escenarios posibles en cualquier análisis lógico, o él está detrás y pega con mano ajena y entonces lo que le pedimos es, por favor, deje de hacer esto, o no tiene control sobre, y conducción sobre su propio equipo, sobre su propia tropa, lo cual, la verdad, no sé qué es más grave, porque la falta de conducción política es algo grave, porque después, digamos, cómo haces en un gobierno, ¿no? Claro. Entonces, en cualquiera de los dos casos, digamos, a mí me preocupa, entonces, por eso es la carta, por eso planteamos esto, porque queremos, porque quiero salir de estos ataques internos teledirigidos, y quiero decir, bueno, a ver, concéntrense ustedes en sus propuestas, nosotros nos concentramos en nuestras propuestas, porque el 14 de agosto, hay que entender acá que tenemos que ir por el gobierno de Juntos por el Cambio, y tenemos que ir por el gobierno que le ponga a Massa un freno y al kirchnerismo un freno, son cuatro años de este gobierno que no nos ha llevado a ningún lado, que no tiene horizonte, que no tiene rumbo, del cual Sergio Massa forma una parte integral, por más que ahora se quiera reinventar, parece como, ¿te acordás de ese cuentito cuando éramos chicos que era Elige es tu propia aventura? es como, bueno, elige tu propio Massa, ahora se presenta como una cara nueva, un coso nuevo, es el superministro que terminó de ministrito de uno de los peores gobiernos de la historia, sin rumbo, entonces nosotros nos tenemos que concentrar ahí, le tenemos que ofrecer a los argentinos cuál va a ser la alternativa de cambio que va a tener el país a partir del 10 de diciembre. Me la dejás, me la dejás picando, porque te tengo que preguntar qué Patricia es esta Patricia, es la Patricia de los 70, es la Patricia del 2001, o es la Patricia Ministra de Seguridad, o es una nueva Patricia. A mí me parece que Patricia ha demostrado en sus últimos 30 años de vida una claridad, una firmeza, una decisión de quién es Patricia Bullrich, una persona absolutamente respetuosa y apegada a la ley, a la república, a las libertades individuales, que cree en el mercado como generador de riqueza y en el Estado como un regulador de la cosa pública y de poner orden, es una persona que tiene la misma firmeza cuando lo enfrenta a Moyano en el 2001, en ese video que todos nos acordamos que lo frena y que tiene la misma firmeza para crear la alternativa al kirchnerismo en el 2015 y tiene la misma firmeza para no dejar que la pasen por encima con inventarle un desaparecido como fue el caso Maldonado y tiene la misma firmeza que hace falta hoy en la Argentina para cambiar la Argentina. Yo creo que ha demostrado hace ya muchas décadas muchas décadas cuáles son sus convicciones, cuáles son sus ideas, cuáles son sus valores y por sobre todas las cosas cuál es la forma que ella tiene en donde no se deja pasar por encima y esto es muy importante porque son muchas las veces que en la Argentina se ha intentado el cambio y se lo ha frenado y se lo ha llevado puesto. Bueno, yo lo que les quiero decir es que a Patricia no se la van a llevar puesto. También las últimas. Ella está, no sé si la palabra es arrepentida en política, eso por ahí no existe, pero hace una revisión, tío, en conversaciones internas, no sé si se lo deben haber preguntado públicamente varias veces, de su performance como ministra en el 2001. Mira, a mí me parece que, digamos, lo que hay, hay que verlo como un todo esto, o sea, lo que hay que ver acá, y por eso también lo que dice López tiene, para algunos de nosotros tiene como una gravedad especial, López trabaja sobre un terreno que es el de que el gobierno no termine, y en ese sentido, en ese sentido, una de las grandes virtudes que tuvo el gobierno del presidente Mauricio Macri fue ser el primer gobierno desde el 1928, no peronista, en terminar su mandato. Entonces, si uno no analiza la historia argentina, el 2001, Alfonsín, los gobiernos no peronistas anteriores, si uno no lo ve en el sentido de la lógica de poder que tienen los opositores a los gobiernos no peronistas, en donde no han creído, evidentemente, la legitimidad del origen del voto, y el sentido republicano, y el sentido democrático, y no ve eso, es como que analizar las cosas sueltas no tiene ningún sentido. Acá lo que hay que entender es la película, la película es, muchas veces se intentó el cambio en la Argentina y ese cambio fracasó, y desde nuestro punto de vista fracasó porque no se pudo, porque lo llevaron puesto, porque no hubo el carácter suficiente, porque, bueno, hay un montón de explicaciones. Entonces, lo que a mí me parece es que Patricia, y hablando sobre aquel enfrentamiento con Moyano, y hablando sobre lo que viene para la Argentina, Patricia tiene el carácter necesario, tiene el liderazgo necesario, tiene la convicción necesaria, tiene una coherencia total de una mujer que no se va a dejar doblegar, que no va a dejar que la aprete, que no la van a llevar puesta. Y por eso, cuando dicen, bueno, es discursivo, no es discursivo, el carácter no es discursivo, es lo contrario a lo discursivo. Si vos no tenés una lógica en la que entiendas profundamente cómo es el factor de poder en la Argentina, bueno, yo creo que vas a fracasar. Y creo que Patricia tiene la lógica que lo entiende, lo ha demostrado, lo ha demostrado a lo largo de su carrera, lo ha demostrado en el Ministerio de Seguridad cuando decían, no van a poder con el narcotráfico, no van a poder con los piquetes, no van a poder nos decían, piden un par de jendarmes por la ventana porque si no los van a llevar puestos. Bueno, Patricia ha demostrado que con firmeza, con claridad y con la verdad se puede llevar adelante el cambio en la gente. Una pregunta evadida hábilmente, digamos, ¿no? Pero como quiero, me tengo que ir y quiero hacerte la última, la vamos a dejar ahí en la barra de herramientas. Ahí me pasó un colega de Todo Noticias de TN que es Manu Jove, el tweet, la participación de Tarico a la que te referías que estaba direccionada fundamentalmente por lo que entiendo a Waldo Wolf. Arieto forma parte también de esa acusación sobre una lógica de, bueno, de traspaso, de cruce de vereda producto de algún ofrecimiento de un cargo. ¿Cómo se explica Pichetto en eso que la verdad parecía que iba en un andarivel a acompañarlos a ustedes en la elección? Mira, a mí lo que me parece es que hay una lógica que tiene que ver con el creer en la acumulación de dirigentes como figurita. Y en esa lógica de acumulación, esto lo explica muy bien el politólogo Malamud, Andrés Malamud, en esa lógica de acumulación vos te quedás quieto porque si procurás llevar adelante cambios con el 70% de los dirigentes en realidad no llevas adelante ningún cambio, te quedás clavado. Nosotros no creemos en esa lógica a la que evidentemente estos dirigentes que vos mencionás adhieren, creemos en otra lógica que es que el acuerdo es con la gente, el acuerdo es con la gente y es lo único que te va a poder permitir llevar adelante los cambios. El acuerdo es con los que sufren todos los días la inflación, con los que sufren todos los días la inseguridad, con los que sufren todos los días la imposibilidad de emprender en la Argentina, de estudiar, de trabajar, de circular. Nosotros creemos en ese acuerdo. Bueno, hay otros dirigentes que evidentemente creen que el acuerdo es con no quiero decir la casa como diría Milet, pero con el amplio abanico de la dirigencia. Bueno, nosotros tenemos otra lógica y por eso te insisto y no es que te quiera evadir vilmente aunque acepto que sea un compromiso para que me vuelvas a invitar, pero lo que te quiero decir es que nosotros tenemos otra mirada de construcción política y creemos y creemos que es la mirada del cambio. Bueno, queda el compromiso entonces para una visita próxima después de las PASO, pase lo que pase de Damián Arabia aquí al fin de la metáfora. Gracias por el contacto. Gracias a vos. Damián Arabia, candidato a diputado nacional por el dispositivo político de Patricia Bullrich, paso por el fin de la metáfora. ¡Gracias!